El peor momento de Alejandro Sanz, crisis financiera, mental y amorosa. Hace un par de semanas había revelado que tenía depresión y luego se supo que había sido estafado. El nombre del cantante español Alejandro Sanz ha sido en las dos últimas semanas el gran protagonista de las noticias del mundo del espectáculo. Infortunadamente no lo ha hecho gracias a su música, sino a temas personales, algo poco habitual en el cantautor de 54 años. Hace un par de semanas en su cuenta de Twitter reveló que tenía problemas de depresión que lo tenían muy afectado en su parte emotiva, al punto que se pensó que iba a cancelar la gira que actualmente adelanta por su país. Al final el propio músico aclaró que estar en el escenario era la mejor terapia que podía recibir. Luego, la semana pasada, se filtró que atravesaría una crisis económica por deuda millonaria de más de 7 millones de dólares tras ser estafado por un amigo íntimo. Ahora su nombre vuelve ser titular de la prensa tras conocerse que luego de tres años juntos, Alejandro Sanz y Rachel Valdés se habrían separado, de acuerdo con las declaraciones de personas cercanas a ellos. La información tomó fuerza luego de que su ex Raquel Pereira, la madre de los dos hijos pequeños de Alejandro Sanz, en declaraciones a Europa Press, expresó que mantiene bastante contacto con el que fuera su marido, aunque afirma desconocer las razones sobre la ruptura con Rachel Valdés, dijo que lo que quiero es que él esté bien. Por el momento ni Sanz ni su pareja se han pronunciado acerca de este tema, ni para desmentirlo ni para confirmarlo. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.